Con su tierra, con mucho cariño, ahí para la gente de Estillón Veras Adiós por la semana, comadito, es un placer, comadito, a toda esta gente Adiós a todos los hermanos paisanos que se encuentran allá, ausentes de sus tierras Están sonidos, con mucho cariño, para todos Se llama, lejos de mi tierra, con cariño, para todos, para los compañeros de la sierra ¡Pantins! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!